Música Nunca te gasto por lo que sabes Nunca hagas todo lo que puedes Nunca creas todo lo que oyes, nunca gastes todo lo que tienes, nunca digas todo lo que sabes, nunca creas todo lo que oyes, nunca gastes todo lo que tienes. Porque quien dice todo lo que sabe, hace todo lo que puede, cree todo lo que oye, y gasta todo lo que tiene, un día dirá lo que no sabe, ahora lo que no debe, juzgará lo que no ve y gastará lo que no tiene. Nunca digas todo lo que sabes, nunca hagas todo lo que puedes, nunca creas todo lo que oyes, nunca gastes todo lo que tienes, nunca digas todo lo que sabes, nunca hagas todo lo que puedes, nunca creas todo lo que oyes, nunca gastes todo lo que tienes. He aprendido a amar, tanto al sol como a la lluvia A la pregunta como a la respuesta A la compañía como a la soledad Todo lo que embellece, nutre y alienta la vida Es bueno, todo lo que afea, motila y apaga es malo Nunca digas todo lo que sabes, nunca hagas todo lo que puedes Nunca creas todo lo que oyes, nunca gastes todo lo que tienes Nunca digas todo lo que sabes Nunca hagas todo lo que puedes Nunca creas todo lo que oyes Nunca gastes todo lo que tienes Cristian Tisca Trulad producción de una maldita 6-6-8-8 Chaco son la viente